Ahora tengo de ruido un pinche pájaro, siempre tengo ruidos. Hola humanos infelices, yo soy Makalakesh, otro pinche bufón de internet. Pero yo soy Zulide Espiritual, mamaste. Este es un video salvaje que tienen que ver los fanáticos de Pokémon o Pokémon. Los pinches monitos amarillos que avientan rayos del culo. Los pinches monitos que avientan agua, rayos, hierba y la chingada. No entiendo por qué mucha gente está enamorada de Pokémon. Ok, yo también vi Pokémon cuando estaba mocoso. Sí alcancé a agarrar unos capítulos. Tenía como 14, 15 años tal vez, tal vez 13. Pero no sé por qué yo no me enamoré de la serie. Pero hay banda con mi edad, ya casi 30, que no mames cabrón. Pokémon así como lo ven como puta madre, como si fuera caballeros del Zodíaco. Es como un amor muy lindo que le tienen a esta caricatura. Que en su momento yo también la vi y la gente estaba chida. Aunque me creaba un pinche conflicto eso. Que en cada ciudad las pinches enfermeras eran idénticas cabrón. Era la misma hija de su puta madre en cada pinche pueblo que iban. Que el Pokémon se lastimó, lo llevaban y la enfermera era la misma. ¿Qué pedo con eso? De hecho en un capítulo de Pokémon sale que una enfermera saca su puta grabación. Y todas las enfermeras son iguales. Los fans de Pokémon saben de lo que hablo. Pero me estoy desviando del pinche tema. Por cierto les recomiendo que vean mi video sobre Pokémon. ¿Qué pasaría si en la vida real existían los Pokémones? Fue un video que grabé hace como 3 pinches años. Pero lo volví a subir hace unos días para que lo vean. Digo, estamos hablando de Pokémon. Pero a lo que te truje, chencha. En este video les pondré las 24 fotos de cosplay de Pokémon más horrendas que pueden encontrar en la vida. Se van a cagar de la mierda humana que van a ver. Es salvaje este video. Les pondré como 22 fotos de los peores cosplay de Pokémon de la vida. Así que ¿están listos? ¿Preparados? ¡Empezamos! Chequen, chequen, chequen a este pinche Ash negro castigador, cabrón. Ahora sí la Misty le entrega el culo, cabrón, al Ash. Vean nomás, negrote, castigador. Seguro la reata le mide lo que su puta madre. La reata le mide lo que el profesor longaniza. El pinche Ash negro. ¿Alguna vez le imaginaron? Por supuesto que no. Es por eso que es de los cosplay más perturbadores que he visto en la vida. Y todavía pinche Ash negro enseña los músculos. Vete a la mierda, pinche Ash negro. ¿Y qué me dicen de los otros tres pendejos? Chequen, pinches travestis de mierda, cabrón. Pinche enfermera de asco, cabrón. Parece que tiene diabetes. ¿Y qué onda con esa pinche Misty con barriga, cabrón? Parece que tiene seis meses de embarazo. ¡A la mierda! Pasemos al siguiente cosplay de mierda Pokémon. ¡Chinga tu madre! ¿Quién le puso anabólicos en el licuado a la Misty? Vean nomás, ¿qué pendejada es esa? Lo que sé de cada quien tiene más tetas, tiene más boobie que el dibujo original de Misty. No mames, este cabrón te mide como dos metros. A la hora de la pelea Pokémon, dejabas que tu pinche Pokémon perdiera porque tenías miedo de que este puto se encabronara. Hiciera a un lado los Pokémon y él mismo te metiera a la riata. No mames, pinche Misty. Y luego, la barba hace que se vea todavía más salvaje, cabrón. Y la estrellita hace que se vea todavía más gay, cabrón. No mames. He visto cosas gay en la vida. Pero esto, sin duda, lo deja todo abajo. Y Simón, ahorita me estoy burlando del tipo porque le estoy hablando una foto. Pero si en un pinche con cómics, cabrón, me lo encuentro pura madre que le digo algo, cabrón. Me rompe toda mi pinche madre ahí mismo. Es más, hasta le pido foto. Eres la onda, güey. Qué genial costume. A la chingada. No mames. Pinche gorila de mierda transexual. Pero pasemos a la siguiente. A la mierda el mundo está enfermo. ¿Seguimos? Güey, un Pikachu alpaca, un Pikachu llama son mamadas. La neta, deberían de llevarse varios puntos por tratar. Pero, güey, eso se parece a todo. Menos a un pinche Pikachu, cabrón. ¿A quién se le ocurre vestir de Pikachu a un pinche llama? ¿Una pinche alpaca? Pinche morra loca. Déjala alpaca ahí en el establo, ahí, para que coma su mierda. Pobre alpaca ahí, dejando sus bolitas de mierda en la convención. Pues no mames. Nah, lo que sé cada quien me gusta, me gusta. Trato, es todo original. Pasemos a la, al siguiente cosplay de mierda de Pokémon. Snorlax. Este güey es Snorlax, no creo. Según eso en la serie, este pinche Pokémon de mierda se la pasaba durmiendo. El primer pinche Pokémon con diabetes, a la mierda. Pinche Pokémon con sobrepeso. De hecho, el sujeto que trae este pinche cosplay, se ve que está obeso. Por eso escogió Snorlax, para que cupiera el güey. De hecho, se nota que él mismo cosió su, su cosplay. Chequen, está hecho con la mierda. Está hecho con el culo. Las uñitas del, del Snorlax. Creo que ya se está rompiendo de un lado. ¿Qué mierda? Igual se merece puntos por tratar. Pero qué pendejada, cabrón, no mames. Pasemos a la siguiente fotito. ¿Sí? ¿Me gusta? ¿Encaja? Sí, puede ser, puede ser. No sé si esta mierda era un Pokémon. Disculpen mi ignorancia. Fanáticos de Pokémon, pero no recuerdo muy bien un Pokémon así. Es de las temporadas nuevas, no sé. Pero el güey, felicidades por tratar. Pinche eséctico de mierda. Lo que le hace falta de pene lo compensa con creatividad. Tres cabezas, parece una puta piña, una palmera, no sé qué pedo. Buen intento, compadre. Buen intento, japonés. Pasemos al siguiente cosplay. Ah, huevo. Verga. Parece pinche reba nada de pizza, cabrón. Mr. Mime. Recuerdo este pinche Pokémon de mierda. Creo que el Pokémon Chacha se la pasaba haciendo el quehacer Mr. Mime. Decía, Mime, 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 Mime. Y se agarraba riendo y trapeando pinche Pokémon Chacha de mierda. Era el Pokémon explotado. Recuerdo que en un episodio se podía hacer el quehacer en la casa de sabe quién. Pinche Mr. Mime. Seguro de una pinche batalla se lo cogía bien rápido porque no tenía ni poderes. Pero el cosplay está muy bueno. Lo que sé, cada quien sí da miedo. Sí da miedo ese pinche Mr. Mime. Pero buen cosplay, buen cosplay de Pokémon. Pasemos al siguiente. Recuerdo este. Creo que se llamaba Mashup. Mashup o algo así. Pinche Pokémon a cada luchador que te agarra a putazos. Un Pokémon mamado. Está chido, la neta, lo que sé cada quien. Creo que era Pokémon de agua. No me acuerdo. Pero me gusta el cosplay. Está chido. Y fíjense atrás. Está una pinche negra Chikorita. Es como una negra que fue de como de Chikorita. Trató a la negra, puede ser. Pero el sujeto del momento es este Mashup. Disculpenme fanáticos de Pokémon por no saberme los nombres. Corríganme si me equivoco. Pasemos al siguiente. Al siguiente cosplay de mierda. Ah, sí. Sí me acuerdo. Sí me acuerdo. Hay un pinche Pokémon larva. Creo que se llamaba Cocoon o algo así. No me acuerdo. Pero bien. Me gusta el pinche cosplay. Le salió bien. Me gusta, me gusta. Seguro el hijo de la chinga se está basando ahí adentro. Bajó 3 kilos de pura agua el cabrón. Pero todo sea por el cosplay. La neta. Buen trabajo compadre. Pasemos al siguiente cosplay de mierda. Pasé. Ay, hijo de la chinga. Es la pareja de Pokémon más pinche fea que he visto en la vida, cabrón. Pinches transexuales sucios. Por favor, no me arruines a Misty, cabrón. Todavía es mi fantasía sexual. Por favor, no me la arruines. Qué pinche espanto. Pero lo que sé, cada quien encontraron el amor. Y felicidades por eso. En serio, si me encuentro en una convención, yo les saco la vueltita, cabrón. Pinches freaks, cabrón. Dan miedo. A la mierda. A la mierda con su cosplay. Imaginen los papás de estos sujetos. Seguro son unos pares orgullosos de sus bastardos. Vean nomás. Hola humanos infelices. ¿Cuál es tu frase? Hi hi any gamers. Hi hi any gamers. Bastardos infelices porque son los míos. ¿Qué onda? ¿Algo que quieras decir a mis suscriptores perversos? Pues, hola. Pero me gustaría que los invitaras a tu canal y me gustaría que dijeras que hay en tu canal. Bueno, yo soy Viri Tindemiru. Vivo aquí en Puerto Vallarta y es un gusto ver a Maca. Y tengo un canal donde hablo de videojuegos, animes y cosas. Los somos como frikis. Y, pues, si les llaman la atención o les gusta, los invito a que entren. Se llama Viri Tindemiru. Dejaste pasar lo más genial. Que haces cosplay. Ah, hago cosplay también y... Que chequen ahí tus cosplays. Sí, tengo ahí. Acerquen vaselina y usan lo que hay pinches perversos. Esto fue todo, Viri. Un placer. A ver cuando te haces una vuelta por Guadalajara. Sí, claro. Pronto. Esto fue todo. Suscríbanse al canal de Minilo y lo ponen en la descripción. Adiós. ¡Ay, guerra! ¡Ay, guerra! ¡Maldita sea! ¡Dios mío, ayúdame!